Buenos días otra vez. Bueno, nosotros realizamos la reunión el martes 13 de julio. En esta reunión propusimos retomar la recomendación que se había empezado a trabajar sobre la matriculación de los distintos profesionales de salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También avanzamos sobre el proyecto de reconocer como profesionales de la Ciudad de Buenos Aires a los enfermeros licenciados en enfermería y a los enfermeros universitarios. Ahí discutimos, estamos viendo si presentamos un proyecto de modificación de una ley existente o una recomendación al Ejecutivo. Retomamos también y pedimos a la unidad de coordinación que trajera a alguien del área de salud mental para poder trabajar sobre el proyecto que había presentado CEP el año pasado. Al respecto, la unidad de coordinación nos presentó un diagrama de flujo exhaustivo de las distintas áreas. Hicieron como un relevamiento de lo existente en Ciudad, muy fragmentado, muy disperso. A lo que nosotros contestamos que era importante contactarnos con alguien específico y que había un área que se llamaba Programa de Salud Mental Desastres y Desarrollo, que dirige la licenciada Susana Chámez y parece ser que el martes 17 que tenemos nuestra próxima reunión con el Grupo de Salud va a venir a conversar con nosotros y explicarnos realmente para mejorar el diagnóstico del proyecto de salud mental que habíamos presentado el año pasado. Así que estamos muy contentos con que se haya conseguido esta persona. Invitamos también a quien quiera participar de la reunión del 17, que vengan al Grupo de Salud. Y después con respecto a la parte de normativa, estamos discutiendo exhaustivamente también dentro del Grupo de Salud. Esto de cuáles son las dimensiones originales y cuál va a ser el devenir de los grupos de salud y de las dimensiones o mesas de trabajo para llevar algo ya armado, que estuvimos trabajando en las últimas dos semanas, a la reunión de normativa. Y después, con respecto a la reunión de enlace con la legislatura, Marta Ayer y María Teresa Pagliano estuvieron con el Grupo de la Legislatura de Salud, exponiendo y defendiendo los proyectos que tenemos, el de fibromialgia y el de asolea. Y bueno, quedaron en que iban a ver qué se podía hacer en este año de pandemia, donde lo coyuntural está atravesado totalmente con lo que se puede hacer a nivel proyectos. Y bueno, la próxima reunión, como les dije, la vamos a tener el 17 con la presencia de Susana Chámez. Así que es una expositora que va a ser importante para nosotros, para el área de salud mental. Y eso fue todo.